En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos un saludo a María Santísima, suplicándole que nos ayude a disponer nuestro corazón, como estuvo su corazón abierto a la Palabra de Dios, y cerrado a las insinuaciones del demonio. Un corazón que esté dispuesto para el Señor, pero vigilante y distante de todo lo que pueda apartarnos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Volvamos nuestra mirada hacia María, encontrando en ella aquella criatura que Dios escogió para que formara a su Hijo encarnado. Por un momento que pensemos en eso, descubrimos cómo fue abundante la gracia de Dios en ella. Para que ella también nos ayude a formarnos en el camino de su Hijo, y a imagen de su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Descubramos, hermanos, que hay muchas personas que nos quieren, y nos quieren bien, que nos aman y oran por nosotros. En este momento seguramente hay personas que están orando por este retiro, y que esperan un fruto. Pidamos al Señor que seamos tierra bien dispuesta para la palabra, y que nuestro pueblo, hambriento y sediento de Dios, pueda encontrar en nosotros ese fruto bueno. Esa petición la entregamos por las manos de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, quiero presentarles en esta charla introductoria, tres imágenes y siete palabras. La primera imagen que quiero presentarles es de los Evangelios. Cristo, en más de una ocasión, después de realizar algún milagro, le decía a la persona que había recibido el milagro, no se lo cuentes a nadie. Esta recomendación, que puede parecer extraña, ha recibido un nombre en los estudios bíblicos, se habla del secreto mesiánico. Cristo, que le concedió, por ejemplo, vista a personas que estaban ciegas, o que limpió de la enfermedad de la lepra a algunos que la padecían, les dice, no se lo cuentes a nadie. Y nos preguntamos, ¿por qué esa recomendación? Dicho sea de paso, la gente no le hizo caso. Casi invariablemente, lo que nos sigue contando el Evangelio, es que a pesar de la recomendación de Cristo, la gente ponderaba a grandes voces la obra que había realizado el Señor. Pero no nos fijemos en la desobediencia de las personas, sino preguntémonos en el, preguntémonos por el propósito de esa recomendación de Cristo. La mejor interpretación que conozco, es que Cristo les decía esto, invitándolos a que no se quedaran solo en el hecho, en la obra, en el milagro, sino que descubrieran, más allá del milagro, un sentido, un significado, un propósito. En apoyo de esta explicación está el hecho de que el Evangelio, según San Juan, omite prácticamente la palabra milagro, y más bien nos habla de los signos que realizaba Cristo. Así, por ejemplo, en el capítulo quinto de San Juan, se cuenta de un paralítico que llevaba 38 años postrado, fue curado por Cristo, y esa curación recibe el nombre de signo. A mí me gusta decir que Cristo, después de los milagros, enviaba a la gente a retiro. Es decir, es importante que no te quedes en lo físico, en lo exterior, es importante que profundices en la obra que Dios ha hecho en ti. Así, por ejemplo, en ese pasaje de la curación del paralítico, según cuenta San Juan, Cristo le hace una recomendación que evidentemente lo lleva más allá de la parte puramente física. Porque el Señor le dice, no peques, no sea que te suceda algo peor. Esa recomendación de Cristo evidentemente debía servirle de consigna, de motivo de reflexión a este hombre. Esa es la primera imagen que quiero que nos quede grabada. Cómo Cristo quiere que hagamos una especie de pausa, que entremos en nosotros mismos y descubramos la riqueza de lo que Dios ha hecho. Porque el que descubre la riqueza de lo que Dios ha hecho, descubre también la fuente de la gratitud y la fuente de la alegría y de la confianza y del servicio. Apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros es el camino, indudablemente es el camino para realmente estar a su servicio. Entonces, esa es la primera imagen. Una segunda imagen que yo creo que todos conocemos por nuestro servicio en la iglesia, que tal vez es muy presente para mis hermanos sacerdotes aquí presentes, es la búsqueda de nuestro pueblo. es decir, vivimos en un mundo donde muchas voces nos aturden, nos confunden, nos seducen, nos engañan, nos traicionan, nos compran. ¿A dónde acudirá nuestra gente? La gente está acudiendo a muy diversos lugares, pero aquí conectamos con un texto bíblico de Jeremías. se queja a Dios a través de Jeremías y dice mi pueblo ha cometido dos errores, me han abandonado a mí que soy la fuente viva y se han cavado cisternas agrietadas que no pueden contener el agua. Esta expresión del Señor yo creo que tiene gran actualidad. Nuestra gente y ya no hablo solamente del pueblo sencillo sino incluso religiosos, religiosas, sacerdotes se están excavando algunos de ellos o muchos de ellos cisternas agrietadas y con un poquito de compasión que uno tenga por el pueblo de Dios y con un poquito de gratitud que uno tenga por todo lo que ha hecho Cristo en favor nuestro pues ya uno piensa que bueno que podamos ofrecer esa agua viva viva el evangelio de Juan nos dice que ya estando en el templo en Jerusalén Cristo levantó su voz y dijo el que tenga sed que venga a mí que beba esa palabra de Cristo a mí me da mucho consuelo porque me indica hacia dónde debo ir pero esa palabra de Cristo también me cuestiona porque en nuestra vocación sacerdotal somos llamados a prolongar el misterio y la presencia de Cristo en el mundo y ahora yo hago esta pregunta de quiénes de nosotros se puede decir eso que dijo Cristo el que tenga sed que venga a mí que beba por supuesto que nosotros nada somos desconectados del Señor nada somos pero la gran pregunta es si la gente que tiene sed sed de verdad sed de libertad anhelo profundo de paz de luz de guía puede venir con confianza y con seguridad a nosotros dicho de un modo más sencillo queridos hermanos se puede ir donde ti se puede ir a ti y beber agua limpia cuál es el agua que le estamos dando a nuestra gente y como ustedes hermanos de la fraternidad sacerdotal tienen en cierto sentido una responsabilidad mayor porque ustedes están llamados a dar de beber muy particularmente a los que distribuyen esa agua a otros es decir a los sacerdotes yo creo que esa es una muy buena pregunta a veces la gente viene a beber a nosotros y encuentra agua estancada estancada porque se trata de un hombre que no ha renovado su fe que no ha renovado su conocimiento del señor el agua se le estancó años atrás tuvo momentos de fervor de estudio de celo por la causa de Dios pero luego la pereza la dejadez la tibieza lo desconectaron del arroyo vivo y el agua se le estancó todos sabemos hermanos lo que sucede con el agua estancada pronto se daña se pudre envenena toma mal olor que agua encuentra la gente en nosotros cuando una persona viene a vernos y nos pide un consejo encuentra el agua limpia fresca de Cristo porque eso es lo que necesitan eso es lo que encuentran en nosotros o que encuentran lamentablemente se da el caso en que encuentran agua estancada o contaminada y hay una ley que no falla y es que cuando nuestra vida ha decaído y se vuelve mediocre como por un reflejo espontáneo y muy difícil de contener nuestros consejos nuestra predicación sigue la línea de la vida torcida que llevamos entonces la persona tibia difícilmente podrá recomendar fervor fervor en quien se acerca porque si le hablara de fervor tendría que acusarse a sí mismo lo cual es muy difícil aunque así se hace si estamos viviendo en la impureza de pensamiento palabra u obra y alguna persona nos pide consejo sobre su vida afectiva o sobre los desequilibrios que tiene en su vida sexual va a ser muy difícil que desde la falta de pureza nuestra tengamos el consejo apropiado para esa persona más bien lo que suele suceder y esto es casi norma general es que desde la mediocridad nuestra y desde la incoherencia nuestra empezamos a naturalizar el comportamiento pecaminoso de los demás porque nosotros mismos tal vez estamos en esos pecados entonces esa es la segunda imagen la imagen de la gente que busca en nosotros una luz un consuelo es muy terrible cuando una persona ha buscado una luz en un sacerdote y lo que ha encontrado es confusión por eso necesitamos realmente reconstruir el santuario la tercera imagen que quiero compartirles proviene del libro de Nehemias Nehemias fue gobernador recordemos en la región de Judea cuando terminó el destierro en Babilonia realmente Nehemias era un funcionario puesto ahí por el imperio persa pero tenía cierto margen de autonomía y sobre todo tenía un gran deseo de servir a Dios a Nehemias que era un laico dicho sea de paso le correspondió esa primera etapa de reconstrucción y hay un pasaje de Nehemias que a mí me impacta mucho por supuesto lo pueden leer directamente en el libro que lleva su nombre cuenta Nehemias que salió por la noche a recorrer las murallas lo que quedaba de las murallas de Jerusalén estaba haciendo el diagnóstico del daño que había sufrido la ciudad santa por obra de los caldeos especialmente de un general caldeo llamado Nebusardán que fue el que completó la destrucción de Jerusalén y envió los judíos al destierro pero después de que los judíos fueron lanzados al destierro la ciudad quedó prácticamente abandonada y podemos imaginar lo que 70 años de abandono hicieron en la ciudad ese es el triste panorama que se encuentra Nehemias la muralla tenía la función tenía el papel pues de proteger la ciudad de Dios la ciudad santa singularmente proteger dos cosas el templo claro está y el palacio real pero como había caído la muralla y como aquellos paganos caldeos habían entrado y habían arrasado pues el estado de aquella ciudad santa era realmente triste y el recorrido de Nehemias por la noche haciendo el diagnóstico es una de las escenas impresionantes de ese libro una ciudad con las murallas caídas una ciudad en ruinas yo conozco muy poco del padre Eugenio el fundador de ustedes pero yo creo que el padre Eugenio fue como un nuevo Nehemias especialmente con respecto a los sacerdotes porque hay casos en que el sacerdote se rinde frente al asedio nosotros debemos recordar hermanos muy queridos que nuestros corazones están bajo asedio por eso hay un salmo que dice en suplica que no diga el enemigo lo he vencido ni se goce mi adversario de mi fracaso como Nebusardán con la ciudad de Jerusalén los enemigos de Cristo los enemigos de la iglesia los enemigos del evangelio rodean nuestro corazón y lo asedian para hacernos caer estas palabras mías no son ninguna novedad para ustedes porque ustedes recuerdan lo que nos dice la primera carta de Pedro el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistirle firmes en la fe en ese pasaje de San Pedro hay que destacar el verbo rondar que significa pues dar la vuelta sin que caigamos en una especie de paranoia ni mucho menos en desaliento debemos tener claro que nuestro corazón está siendo rondado por el enemigo a ver por dónde por dónde se puede atacar a este tipo ese es el lenguaje de Satanás por dónde se puede atacar a este tipo lo voy a atacar por el lado de la pereza o por el lado del resentimiento por el lado de la lujuria por el lado de la envidia por la codicia por algo decía San Ignacio de Loyola gran maestro de almas que cada persona debía estar atento cada persona debía estar atenta a sus flancos más débiles por dónde soy yo más débil el padre prevó conoció muchas ciudades en ruinas conoció muchas vidas sacerdotales que habían sucumbido bajo la presión de Nebusardán cuando un vicio entra de lleno en el corazón del sacerdote nos hace recordar el segundo libro de las crónicas capítulo 24 donde se describe la caída de Jerusalén lo más impresionante de segundo de crónicas capítulo 24 está en una frase que el día que uno está fervoroso lo hace llorar dice la frase ya no hubo más remedio ya no hubo más remedio ya no hubo más que hacer y ya Dios entregó la ciudad su ciudad y dando y dando gritos que eran como eco del infierno entraron aquellos caldeos enfurecidos a matar a robar a destruir a incendiar la ciudad a violar a las mujeres y a llevarse cautivos a los hombres hay vidas sacerdotales en realidad toda vida cristiana es como una Jerusalén pero en el caso del sacerdote hay algo muy especial y tiene que ver con el tipo de ofrenda eso de que al ofrecer la eucaristía nosotros tenemos que decir esto es mi cuerpo por supuesto la teología nos enseña lo decimos en persona de Cristo es Cristo el que lo está diciendo a través de nuestra boca eso está claro pero el hecho es que al celebrar la eucaristía decimos esto es mi cuerpo y ahí evidentemente hay una especie de transfiguración del sacerdote una especie de transfiguración que le une que le asocia con el misterio de Jesús por eso la ofrenda sacerdotal tiene un carácter tiene un sello que es un regalo del corazón de Cristo para la humanidad como han dicho muchos santos un regalo que Dios no le concedió a los ángeles pero si nos lo dio a nosotros humildes y frágiles de seres humanos entonces nuestro corazón es una Jerusalén nuestro cuerpo es una Jerusalén y Nebuzardán presiona y presiona y a veces a veces la ciudad no tuvo más remedio dice segundo libro de crónicas capítulo 24 y entra Nebuzardán a destruir a incendiar con un odio contenido esa historia de la destrucción de Jerusalén es una cosa que uno tiene que leerla y tiene que leerla en oración porque es que hay que comprender el nivel de rabia que tenían los invasores ¿por qué tenían rabia? yo solo le voy a recordar un par de motivos primero porque el rey que estaba ahí se decía ese rey que estaba ahí era un rey que había sido puesto por los mismos caldeos los caldeos se habían llevado preso a Jeconías o Joaquín se lo habían llevado ya preso y a Joaquín lo trataron bien pero habían puesto a un rey marioneta ahí que entiendo yo que era sobrino de Joaquín y ese se llamaba Cedesías ahí lo pusieron o sea ese se supone que tenía que facilitarle las cosas a los caldeos pero por una razón que la Biblia no explica no sé qué fue lo que pasó ahí Cedesías cuando llegaron los caldeos cerró la ciudad y no les permitió entrar pero a Cedesías lo habían puesto los caldeos entonces parte de la rabia del odio de los caldeos en cabeza de este general era ese este desgraciado que se está creyendo si nosotros lo pusimos ahí tenían una rabia terrible y luego tenían la rabia propia de la arrogancia en aquel comienzo del siglo sexto antes de Cristo el imperio caldeo crecía todos los días iban cayendo reyes tras reyes tribus tras tribus o sea la expansión del imperio caldeo fue como una marcha victoriosa y llegan donde estos judíos y los judíos que no que no se dejan estos que se creyeron entonces cierran la ciudad le ponen sitio a la ciudad a obligarlos a morirse de sed y de hambre que es lo que describe el libro de las lamentaciones lo que sucedió ahí cuando ya no pueden más se decías sale ahí por una puerta de atrás tratando de huir pobre iluso lo atrapan y se vengan de él de la manera más cruel le huellan sus hijos delante de sus ojos y después le sacan los ojos y se lo llevan en cadenas es la rabia es el odio algo parecido sucede con el alma del sacerdote cuando un religioso hace profesión solemne que es una ceremonia pública lo que está diciendo lo que hemos dicho los que hemos hecho nuestra profesión religiosa lo que estamos diciendo es soy de Cristo quiero ser de Cristo quiero morir para Cristo quiero servir solo a Cristo el sacerdote dice lo mismo pero agrega otra cosa quiero extender el reino de Cristo a través del ministerio entonces hay una devastación particularmente dolorosa cuando el sacerdote se precipita en pecado porque el sacerdote que se precipita en pecado sufre la ira de Nebosardán que quiere vengarse no dijiste que eras de Cristo pues mira lo que hago contigo estas reflexiones hermanos nos llaman a una gran humildad y nos llaman a cultivar el temor de Dios San Pablo dice me parece que es en el capítulo 15 de la carta a los romanos y el que esté en pie mire no caiga de verdad que tenemos que tener una muy profunda humildad una gran vigilancia y hemos de pedirle al Espíritu Santo que nos traiga sus dones y particularmente con respecto a esta reflexión el don del temor de Dios el padre Eugenio prevó bendita sea su memoria conoció a Jerusalén devastada me estoy refiriendo por supuesto a vidas sacerdotales en ruinas conoció eso y como un nuevo Nehemias hizo la inspección de lo que había sucedido y luego con gran caridad se puso en la tarea de ayudar a levantar las murallas parte del propósito de un retiro espiritual es ese levantar las murallas para que el enemigo no pueda decir lo he vencido pero somos pecadores empezando por este servidor que les habla somos pecadores y cuando yo digo soy pecador que les estoy diciendo que mis murallas han caído tal tal vez yo he cometido iguales peores distintos pecados que los de usted eso no es lo importante en este momento lo importante en este momento es que cada uno asuma este retiro para reconstruir sus murallas es decir para que nuestras vidas sean espacios de victoria que pensamiento tan hermoso ese que mi vida sea un espacio de victoria ese lema tan propio de ustedes ese viva Jesús que es la exclamación típica para los reyes ese viva Jesús está indicando que nuestra vida está llamada a ser un espacio de victoria como el corazón de la Virgen un espacio de victoria cuando nuestras vidas se vuelven espacios de victoria de Cristo somos inmensamente útiles a la causa del Señor inmensamente útiles San Juan Pablo segundo decía sólo las obras de los santos duran ser útiles a la causa de Cristo ser útiles a la extensión de su reino porque somos espacios de victoria hermanos todo lo que haga un sacerdote particularmente si es un espacio de victoria consolida fortalece fortalece profundiza y extiende el reinado de Jesucristo todo lo que haga el sacerdote cada una de sus oraciones cada uno de sus consejos cada una de sus bendiciones pero a veces el que menos cree en esto es el sacerdote por eso lo primero que vamos a hacer a partir de nuestra siguiente predicación es empezar por hablar del don de la fe porque a veces quienes menos creemos estas cosas somos nosotros pero es grandioso es grandioso lo que Dios puede hacer grandioso la fuerza de la oración de la bendición del sacrificio porque Cristo como dice el prefacio de las ordenaciones sacerdotales porque Cristo con gran compasión ha querido asociarnos a su sacerdocio y eso le da un valor muy peculiar a todo lo que hacemos a todo lo que sufrimos aún las cosas más pequeñas aún las incomodidades ínfimas hay un pasaje muy bonito en el diálogo de Santa Catalina de Siena donde Dios le dice a ella no es el tamaño del sufrimiento es el tamaño del amor el sufrimiento más pequeño que puede ser una simple incomodidad unido al amor más grande adquiere un valor inmenso esto vale para todo cristiano pero ya hemos comentado sobre la unión que quiere Cristo con sus sacerdotes entonces hermanos queridos esas son las imágenes que quiero compartirles el secreto mesiánico para que en estos días no falta no falta el recogimiento ya íbamos entrando casi en estas palabras que aparecen en el tablero para que en estos días no falte el recogimiento Dios 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 por su bondad me ha permitido servir a sacerdotes en muy diversos lugares en distintos países incluso cosa que por supuesto a mí me compromete mucho y me avergüenza porque uno no está a la altura realmente pero en muy distintos países en Bolivia en Perú en Ecuador en muchos lugares de Colombia en Panamá en México en Estados Unidos en España en Taiwán estuve en un encuentro con sacerdotes también y uno se da cuenta que los encuentros de sacerdotes necesariamente tienen un aspecto de alegría de fraternidad de compañerismo yo soy consciente que muchos de ustedes tienen pocas oportunidades de encontrarse sobre todo los que viven más lejos unos de otros entonces no es tan fácil poner como un balance ahí uno dice el retiro ideal sería en absoluto y perfecto silencio pero es muy difícil porque está también el encuentro yo les pido que busquemos sabiduría de modo que no falte la alegría del encuentro pero tampoco falta el espíritu de recogimiento pasemos entonces a estas siete palabras que son las siete palabras típicas del retiro espiritual las palabras que con más frecuencia se mencionan así en una predicación introductoria de un retiro la primera palabra es silencio por supuesto necesitamos una dosis de silencio como se va a balancear eso con la alegría de encontrarnos con el apunte tal vez que nos hace sonreír que relaja un poco sanamente pues toca pedir sabiduría pero yo creo que si todos estamos en la misma tónica del espíritu santo que es el dueño del retiro nos va guiando porque es indispensable el silencio para decirlo con un término muy propio de nuestro pueblo sencillo porque hay que purgarse porque hay que sacar mucha cosa porque hay que ponerle un freno a tantas voces porque hay que dejar que la palabra del señor ante todo su palabra en la escritura y después que Dios ayude con el predicador que ustedes han invitado que esa palabra pues siga resonando el primero que nos invita al silencio mejor dicho que nos advierte sobre los peligros de la falta de silencio es el mismo Cristo cuando hacen la parábola del sembrador la comparación con la semilla que cayó al borde del camino semilla que ni siquiera entró en la tierra se la llevaron los pajaritos de una vez entonces la falta de silencio hace que las palabras de la liturgia de las horas que las inspiraciones que Cristo te va a regalar en la adoración que la palabra del predicador invitado cae pero nadie la recibió se la llevó el enemigo entonces se necesita silencio por la misma razón necesitamos dosis de soledad esto es muy propio de la espiritualidad de ustedes porque toda adoración supone una dimensión de soledad no como aislamiento sino como encuentro entonces nuestra soledad no es misantropía no es por fastidio del prójimo sino es por esa necesidad de conectarnos y recargarnos mejor en el Señor una dosis de soledad se necesita además seamos sinceros muchas veces es en la soledad donde uno descubre los ídolos por eso viene la siguiente palabra el desierto el desierto según nos dice el profeta Oseas fue el lugar del amor el lugar del amor yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón en hebreo al pueblo siempre se le ponen femenino como la novia de Dios como la esposa del altísimo necesitamos desierto en el desierto aparecen los ídolos en el desierto sucedió lo del pecerro ese de oro eso pasó ahí en el desierto salen los pecados por ejemplo las múltiples incredulidades del pueblo esas salen ahí las incredulidades y ahí trato de ir preparando nuestro siguiente tema que va a ser sobre la fe ustedes me oirán citar varias veces a la doctora de Siena Santa Catalina pues porque yo le debo muchísimo después de la Santísima Virgen indudablemente ella ha sido mi formadora en muchas cosas de teología de espiritualidad de vida consagrada por eso la voy a citar mucho y es que una cosa que dice Santa Catalina es que al orar por los sacerdotes lo primero que hay que pedir es la fe por eso vamos a empezar este retiro pues ya en las predicaciones que siguen hablando en primer lugar de la fe la fe podemos decir que la fe es como la lámpara y claro con el corazón a oscuras es muy difícil ver el pecado del que hay que deshacerse y ver los regalos que hay que agradecer lo primero es encender la lámpara pero bueno ese será nuestro siguiente tema estamos mencionando el desierto porque en el desierto salen a relucir las bondades de Dios incluyendo su providencia es en el desierto donde el pueblo se da cuenta que Dios es capaz de preparar un manjar en el desierto preparar un banquete desde la nada lo que luego repetirá Cristo con la multiplicación de los panes entonces el desierto nos permite apreciar los regalos de Dios el retiro es un pequeño desierto pero la vida sacerdotal de muchas maneras es un largo desierto un desierto donde si uno vive bien uno puede apreciar la providencia de Dios de modos que son difíciles de poner en palabras esa frase de la amiga de Ávila Santa Teresa yo creo que cada corazón consagrado y especialmente cada corazón sacerdotal está llamado a descubrir solo Dios basta a descubrirlo en lo grande y en lo pequeño en lo exterior y en lo interior a descubrirlo a descubrirlo descubrir que es verdad verdad que sí sí se cumple uno de los errores que uno comete hablo por experiencia propia uno de los errores que uno comete es que uno no somete todas sus necesidades a la mirada y al reinado de Cristo ese error se paga carísimo las necesidades que no sometemos al reinado de Cristo son ventanas abiertas para el león rugiente como se reconocen necesidades que uno no ha sometido al reinado de Cristo se reconocen por las justificaciones ejemplo de una justificación yo también soy hombre esa es una justificación como joven pues los que son jóvenes como joven yo tengo derecho a o yo tengo tal manera de pensar otra justificación típica es que mi cultura yo tuve un compañero cuando estaba haciendo la maestría en teología tuve un compañero con el que llegamos a ser buenos amigos me pregunto ¿dónde estará? porque claro terminan los estudios y uno se dispersa descuido ¿no? porque uno debería cultivar las buenas amistades y este hombre contaba la historia de lo que sucedía en algunos países él hizo parte de sus estudios en Roma que por supuesto recibe países de todo el mundo recibe gente de todos los países quiero decir entonces él contaba como algunos sacerdotes adictos a la pornografía justificaban justificaban su adicción es que en mi cultura en mi cultura es que nosotros por raza cada vez que usted pone una justificación para evitar la oración para evitar la penitencia para evitar la cruz porque finalmente lo que uno quiere evitar es la cruz ahí está una necesidad que uno no ha sometido al reinado de Cristo porque sucede una cosa hermanos queridos las necesidades sometidas al reinado de Cristo encuentran respuesta en Cristo y las necesidades sometidas al reinado de Cristo que encuentran respuesta en Cristo encuentran una respuesta sana oportuna equilibrada pura perfumada como es todo lo de Cristo todo lo de Cristo es así cuando uno no somete ciertas necesidades al reinado de Cristo por ejemplo necesidades de autoestima o de estima mejor dicho merezco caray que me valoren esta fuerza comunidad no me valora merezco que me valoren tiene razón esa persona tiene razón claro usted es valioso todos somos valiosos pero su necesidad de ser valorado usted la ha entregado la ha puesto a los pies de Jesucristo no se me había ocurrido mal hecho cuando su necesidad de ser valorado usted no la ha puesto a los pies de Cristo usted va a buscar ser valorado lejos de Cristo aparte de Cristo y cuando usted busca ser valorado aparte de Cristo de inmediato empieza el problema que el Señor dice en el Evangelio no se puede servir a dos señores entonces el que quiere ser valorado aparte de Cristo sin tener en cuenta a Cristo es decir por su propia cuenta y quiere ser valorado buscará ser valorado por otras personas a quienes no les anuncia el Evangelio a quienes no les sirve buscará ser valorado buscará ser valorado tal vez por una profesión civil ese es un tema siempre muy discutido entre nosotros los sacerdotes el tema de la formación técnica o civil yo no doy norma absoluta pero si me he dado cuenta que cuando se busca una carrera civil para afianzar una autoestima como dice el refrán poseemos problemas porque ahí entra un doble señorío y eso no funciona en otras oportunidades hay otras necesidades por ejemplo necesito amigos y amigas y afecto necesito afecto soy un ser humano necesito afecto a mi con la ordenación no me solucionaron eso yo necesito afecto tienes razón claro que tienes razón pero lo vas a buscar en Cristo a través de Cristo junto a Cristo como lo vas a buscar si tu lo buscas en Cristo junto a Cristo por Cristo encuentras afecto de hombres y de mujeres y de jóvenes y de ancianos y de familias y de parejas y el afecto que vas a encontrar va a ser un afecto luminoso puro perfumado que no trae conflicto ni trae ruido al corazón pero si uno suelta la frase yo tengo derecho a tener mis amigos y ya no los estoy buscando en Cristo junto a Cristo bajo la mirada de Cristo prepárese prepárese para todo tipo de situaciones que pueden llegar ya sabemos hasta escándalos y desastres porque estoy hablando de esto porque nuestra vida es como un desierto donde se sienten mucho las necesidades necesidades de autonomía necesidades de razones ¿usted si es obediente? si pero a mi tienen que darme razones ok o sea usted tiene necesidad de razones si y si no me dan razones yo no por supuesto que la capacidad de razonar es un regalo de Dios o sea o sea que está muy bien que usted tenga necesidad de razones pero ¿qué pasa cuando usted busca razones y no las busca junto a Cristo bajo la mirada de Cristo por Cristo aunque usted no se dé cuenta usted está buscando razones de acuerdo con su propio plan ahí es donde entra la doctora de Siena por ejemplo cuando dice así como los pies llevan el cuerpo el afecto lleva el alma y uno cree que la razón gobierna falso la razón no gobierna a uno lo gobiernan amores afectos entonces cuando uno dice yo necesito razones uno mismo no se da cuenta de cuáles son los afectos que lo están gobernando a uno si Dios permite más adelante en algunas de estas predicaciones vamos a volver sobre ese punto entonces ¿por qué es necesario que el retiro tenga desierto? porque nuestra vida misma es desierto pero entonces es una vida invivible ¿quién va a poder vivir en desierto? no es invivible no es invivible se vuelve invivible si usted no pone delante de Cristo todas subrayo la palabra todas sus necesidades todas de autonomía de razonar de ser importante ¿usted cree que eso de ser importante que es un paréntesis ¿usted cree que eso de ser importante es una cosa pequeña? oiga a los extremos a los que llegamos los sacerdotes por sentirnos importantes hay una cosa que llama la atención si usted mira los evangelios ¿cuántos apóstoles traicionaron a Cristo por problemas afectivos? usted escanea escanea su memoria y realmente no aparece pero ¿cuál era la pelea permanente de ellos? ¿quién es el más importante? ese dato ese dato hay que tenerlo en cuenta ese dato hay que tenerlo en cuenta de alguna manera el asunto de quién es el más importante quién es el más valorado llega a tener incluso más fuerza que los temas sexuales o afectivos ese dato es importante el retiro se ha comparado con una fuente volver a la fuente para nosotros consagrados se escribió perfecte caritatis publicado el 8 de diciembre me parece de 1965 un año muy importante en mi vida porque nací entonces en ese decreto se dice que un criterio para renovar nuestra vida consagrada es volver a las fuentes volver a las fuentes volver a las fuentes es lo que dijo el profeta Isaías miren la piedra de la que fueron cortados miren a Abraham decía Isaías pues nosotros tenemos que volver a esas grandes figuras nuestros fundadores y además de ellos a tanta gente que nos ha dado buen ejemplo este año en mi comunidad se murió un sacerdote llamado Ernesto Mora conocido como el padre morita entre nosotros figúrese que yo conocí al padre morita hace un poquito más de 50 años cuando yo tenía 6 años de edad conocí al padre morita oiga durante 50 años hablando con él recibiendo sus consejos muchas veces confesándome con él qué testimonio el que me dio ese hombre yo aquí rindo tributo agradecido a Dios por habernos dado un sacerdote así en mi comunidad tipo impresionante pero no soy solo yo el que lo dice en mi comunidad hay varios de distintas edades y procedencias que tienen la idea de que posiblemente hemos vivido con un santo Ernesto Mora Dios le da a uno gente así cuando uno quiere justificar su mediocridad uno siempre tiene a dónde mirar mire este hace el otro hace aquí no se hace aquí mire y este le gusta tal cosa le gusta la plata este peleó por el poder miramos hacia abajo porque vamos camino al abismo mire hacia arriba yo le menciono aquí al padre Mora probablemente ustedes no lo conocieron supongo que no para mí un hombre que me marcó profundamente y como a mí a mucha gente este año que está terminando con todo un catálogo de enfermedades encima celebró su última semana santa se fue de misionero porque él fue misionero toda la vida se fue de misionero por allá a una parroquia en nuestro departamento de Boyacá enfermo es que la lista era larga pero como si presintiera aquí tengo que echar mis restos dios nos da ejemplos usted piense la gente que le ha hecho bien a usted que lo ha animado deje de estar mirando donde no se hacen las cosas mire donde si se hacen mire la gente que está peleando por vivir el carisma por vivir la vocación mírelos eso es volver a la fuente sobre todo la fuente principal es la divina eucaristía volver a la fuente yo creo que cuando el padre prevó dijo todo lo que dijo sobre la adoración él quería una congregación que estuviera siempre bebiendo en la fuente bebiendo en la fuente me decía una joven hace unos meses me dijo una cosa tan linda que yo trato de hacer la realidad en mí decía ella con frecuencia me siento más en casa donde Jesús que en mi casa ella no es religiosa una laica que trabaja en una parroquia esa gente buena que Dios le pone en el camino que frase tan bonita yo trato yo trato de hacer la vida en mí con frecuencia me siento más en casa donde Jesús que en mi casa eso es vivir en la fuente alimentarse de la fuente todo lo que tiene que ver con la eucaristía todo es formativo para nosotros su silencio el silencio de la eucaristía la humildad lo expuesto que está el Señor lo vulnerable que está todo todo en la eucaristía es formativo hay que volver a la fuente el retiro es como volver a casa para encontrarnos con nuestro Padre Celestial el retiro es como volver a casa para encontrarnos con los hermanos el retiro es también un hospital porque hospital pues por lo que decíamos antes de Jerusalén sólo Dios sabe cómo está llegando cada uno de nosotros a este retiro caras vemos corazones historias vidas no sabemos quizás algunos de nosotros venimos malheridos hace unos años tuve un retiro con una diócesis de aquí de Colombia en algún momento de la confesión o de las confesiones se acercó un sacerdote más bien joven él aunque uno ya está sed a todo el mundo lo ve joven y mire esta frase que me suelta le voy a confesar algo fray me dice él a veces la gente le dice no fray padre como cada uno quiere le voy a confesar al cofre este retiro es la última oportunidad que me estoy dando me sacudió me sacudió es la última oportunidad y ya habíamos compartido varios días y yo lo veía él como dicen hoy los muchachos normal pero mire lo que estaba por dentro por eso hay que ver que el retiro también es un hospital también es un hospital quizás algunos están en cuidados intensivos y eso no se nota eso no se nota entonces que este sea tu hospital que el don del Espíritu Santo como bálsamo precioso te ayude a aliviar el dolor la carga que traes por las decepciones por las frustraciones por el cansancio por la ingratitud todo eso lo vive uno de sacerdote todo eso las ingratitudes las decepciones las tristezas la lucha contra las tentaciones quizás algunos vienen malheridos pero en los hospitales no solo se tratan las heridas en los hospitales también se tratan los casos de severa desnutrición severa deshidratación severa deshidratación ¿por qué deshidratados? pues porque nos hemos alejado del que dijo el que tenga sed que venga a mí que beba estamos deshidratados el hospital que el retiro sea un hospital donde usted se rehidrate reciba esa agua de vida recupere su salud y el retiro finalmente también es un descanso le comentaba a alguno de ustedes una frase que me gustó mucho del padre René Wallon decía el padre René Wallon para el sacerdote para el consagrado decía él de esta comunidad de los hermanitos de Jesús decía él para el consagrado el mejor descanso debería ser siempre un retiro fíjense que tenemos un horario más bien suave importante eso descansar darle un descanso al corazón darle un descanso a la mente Jesús se preocupaba del cansancio de ellos al parecer no se preocupaba de su propio cansancio recordemos esa frase tan bella tan caritativa de Cristo venid vosotros a un lugar tranquilo y apartado y explica el evangelista porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer y en otro pasaje dice el Señor venid a mí los que estáis cansados y agobiados yo os aliviaré que bonito que el sacerdote pueda sentir que sale aliviado del retiro sale descansado esos son nuestros propósitos hermanos que Dios nos mire con misericordia me permito subrayar una frase que dije hacia el comienzo de esta charla el Espíritu Santo es el Señor del retiro y lo realmente importante es lo que suceda entre Él entre el Espíritu de Dios y tu corazón gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu de Dios por los siglos de los siglos Amén